¡Heyo! Bienvenidos a 3D de vuelta aquí a un nuevo vídeo, esta vez de The Battle Cats. El día de hoy vamos a estar probando lo que son las nuevas unidades que han salido. En este caso solo ha salido una, pero yo no tenía dos. ¿Qué estás hablando, Cairon? Yo no te entiendo ni nada, nadita, de lo que estás diciendo. Pues verán, yo ya tenía Golden Kabuto Cat, a lo cual no le hice el vídeo, creo. Pero no tenía quien jugó a gata, que en ese momento, al final de cuentas, no había obtenido los suficientes tickets. De esta, no es una colaboración, sino que es una misma, es un mismo banner de The Battle Cats, pero que solo abren por verano. O sea, Summer Break Cats, tal y cual dice ahí. Están dando 3 gatos, que estos los puedes obtener mediante esta gacha. Tenemos a Golden Kabuto Cat, que este es el que ya tenía. King, perdón, Kugwagata, que este me faltaba. Farmer Cat, ni idea. No, no sé, esto... Si me salió, ni me di cuenta. Quizás, creo que sí lo tengo, eso sí. Y un Sinaig Número 202. Vamos a estar viendo estas 4 unidades, de las cuales dos para mí son nuevas, que son el King, Kugwagata y el Sinaig Bar F. Que termina en Armored Firefly Cat. Ok. Vamos a estar reclamando esto de aquí. Podéis observar. Acá tenemos al... Número 202. Tenemos al Kabuto, y el Kugwagata es este, el que tiene dos cachitos. El Kugwagata, ¿sí? Vamos a poner usar al, usar todos. ¿Sí? Sí. Lo que sobra ya, pues, por MP. Y lo que... Ay, no, 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 no. Usar. Usar. ¿Radiar por tickets? Sí. No, 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 no. Ok. Nos va a aparecer acá, Luke Greider. Special Cut. Tenemos a Ancient Earth, número 202. Ah, me olvidé tomar el screenshot del recuerdo, pero bueno, ya, este, screenshot del recuerdo, ahí está. Screenshot del recuerdo en primera forma. Tenemos, eh, exceso de experiencia, así que vamos a subirlo a nivel. No tenemos problema. Tenemos para evolucionarlo. Nos está pidiendo 10 de Purple V-Stone. Nos está pidiendo 10 de Red Stone. Esto sí me está subiendo lo bastante, no sé por qué. Pero bueno, eh, y el Purple, en realidad es fácil, pero no entiendo por qué me está subiendo más del Red. En fin, vamos a estar probándolo. Eh, y, espérate, es que he hecho el recuerdo. Bien, aquí vamos. Tenemos a nuestro nuevo gato. Armored Firefly Cat. Este es bueno contra Behemoth Slayer, ok. Aria, y, ah, bueno, casi todos estos son así con, con diamantes esos. Y, bueno, este, con cristales son contra Behemoth, Aria contra Red y Arian. Y, este, Waken, pues, este, no hace muchas cosas. O sea, el Waken está decente, sí, sí, digo que no. Este, pero, no, no es la gran cosa, el Waken, sí. En fin. Este, solo nos tocó eso, no. Este, también nos tocó Cubo, Cubo, Gata. Cubo. Este, si no tiene tercera forma, eh, igual que el otro. Y, luego, vamos a estar llevando a su tercera forma, no, eh, que el sol tiene su buena forma ni más. Excelente. Y, bien, este, estos gatitos de acá, nos vamos a equipar. Eh, lo vamos a poner con defensa para que no sean heridos tan fuertemente. Bien, este, cambiamos esta receta. Por lo de defensa, ok. Y ponemos defensa M, Armored Every Day. Y, yo que sé, este, aumento esto para resistencia, content and power. Ah, content and power creo que está bien. Eh, cámara, o Catman, Catman. Eso, chochipi, está chino, este, hochipi. Ponemos esto acá, esto acá, esto al medio, esto queda bien, sí, ya, ok. Eh, para los gatitos, vamos a ponernos en la segunda fila, si les parece bien. Y ponemos Kuba, de Kuba Gata. Entonces, si salimos de aquí y entramos, vamos a poder, este, verlo directamente. Tenemos a Kuba Gata, a Colten Kabuto. Y el bichito que tiene, que tiene tercera forma. Eh, no me acuerdo su nombre, así que por eso no estoy diciendo, no me acuerdo. Ah, bueno, y encontramos en Harvest Cat, también, este, ¿podrido? Bueno, en Harvest Cat, que hemos dicho que su primera forma era Harvest Cat. Este, ¿dónde está? No lo encuentro. Watchu watching, ¿qué pasa? No lo encuentro. A ver, ¿cómo se llamaba? Fire, no sé qué me he hecho. Fire, 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 fuego. Siento un fuego dentro de mí. Ya, entonces tenemos todos los datos de este banner. Tenemos cuatro en el sí, ¿no? Este, King Kuba Gata Cat, Armored Fire Cat, Olenka Butu Cat, y Harvest Cat, ¿no? No, perdón, bueno, Harvest Cat, ¿no? Este, como ya sabéis, estamos llevando a Magic Flying Cat. Y lo arriba de este, aquí uno lo presenta como un combo de defensa. Ok, a ver. ¿Dónde lo podemos probar? Pues, no sé. Yo ya separo un nivel acá, que se llama Scar of War. Esta vez sí lo separé, este, antes de hacer el video. Se está en Winnie Black. Y si lo podemos notar, porque acá también he probado lo que es este, los gatos de noviazgo, ¿sí? Tenemos este, a la que se casa y el que se casa. Al chico y a la chica. Bueno, aún no es el robot. Bien, para nuestro desfile Gatuno, tenemos nada más ni nada menos, cuatro unidades nuevas, Harvest Cat, Blenka Butu Cat, Armored Fire Cat, y King Kuba Gata, De los cuales, vamos a estar sacándolos en orden, fueron puestos. Para empezar, estaremos sacando a Harvest Cat, que este recolecta verduras del suelo y ataca por el mismo tiempo. Y ahora, estaremos sacando a Golden Cat, que se den mordido. Ahora, cartera, estaremos sacando a Firefly Cat. Y explota, se cree, este, cacha, como si es Baku o no, no me acuerdo. El tipo que, que tiene este, que tiene este, que tiene este, que explotar. Y ya, pues, se van a sacar todos. Y terminó la fiesta, bueno, terminó la estelada. La pasarela, vamos a sacarlas a todos. Eh, realmente más, más antes me voy a atacar, porque, pues, queremos verlas, ¿no? Eh, pero en sí también vamos a sacarlas de defensa, como lo que son las versiones de Cat y de Distat. En fin de manera, la que es la, pero, este, más que nada, es para la pantalla. y bueno, este, ya lo que estamos haciendo es que estoy de limpiar, de una vez para hacer el descanso, y bueno, ahora este, la aplicación, bueno, pero bueno, este, estamos haciendo, tan malo, tan malo, No, 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 no. Aero, aquí también se ve en la imagen de la mano, en este... un poco... Hubo tiempo en el... ... el ladrillo... Con los ojos un poco acércoles... ... el... 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 ... bueno, eso. ... el... ... ... el La última vez esto lo vamos a encontrar, ¿cuántas dos? ¿Cuál era? Este, la última vez que va a repetir Tenemos que aguantar con el marruchito Te va a repetir Hay, creo que va a caer eléctrico Debe, debe, debe Debe, debe, debe Debe, debe Debe, debe Ella que me quita No lo vio Lo que me quita Pues yo Le que Yo A ver ¿Qué? ¿Qué? Lo llevó Una vez dentro A ver Tenemos un que perdimos pues ni modo, pero podremos ver un anuncio pero ahí no más, más que nada para mostrar las unidades les mostré y también vieron como atacan, como se ven en plena partida y nada pues también apoyan un poco los eventos de Battlecats que son estos gratuitos, porque no se tienen que gastar este tickets, ni tickets dorados, pues son parte de lo que es el mismo de Battlecats, sino que por ciertos periodos de tiempo, así como cuando sacan el de fin de año, el banner de fin de año en el que dan este a la Lil Valkyrie Cat, y pues está bastante bien, y así es que uno como que está ansioso de esperar, si es que quiere o su unidad, si es que no quiere pues ahí también se presenta como para aquellos que sí quieran, una diversidad de la diversificación gatil. En fin, espero que os haya gustado el video, si fue así me voy a dejar un beso de like, suscribanse si no están suscritos, soy Kaironsan y nos vemos hasta la próxima, Sayonara! Sayonara! Música Música Gracias por ver el video.